¡Vamos a encontrar el Señor! ¡A un poderoso 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 Señor! ¡Gracias! 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 Serás la gloria de Dios, serás la gloria de Dios, serás la gloria de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Nunca han visto la gloria de Dios, aquel que ha visto la gloria de Dios, un aplauso fuerte. Aleluya, Aleluya. Amén. 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 El Señor me ayudará, si me paso por el fuego, el fuego no me quemará. Ningún más me dañará, ningún más me dañará. Ningún más me dañará. Esa es la fuerte para Cristo, que Él se amanece, la gloria y la honra a su adiós, y a su nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!